Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de cómo hacer streaming para YouTube y Facebook con múltiples cámaras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis de CineGital.tv y seguimos con nuestra serie sobre streaming. Ya la semana pasada habíamos hablado de cómo hacer streaming a YouTube utilizando dispositivos externos. Sin embargo, ¿qué pasa si queremos utilizar múltiples cámaras o queremos utilizar una cámara con distintas tomas? O si queremos agregar gráficos, etc. Se puede hacer, por supuesto. Hay múltiples formas de hacerlo y vamos a empezar con la forma más sencilla. La forma más sencilla de meter la señal de múltiples cámaras a una computadora a través de una tarjeta de captura. En este caso, hemos estado hablando, tenemos aquí las tarjetas ABIO 4K de EpiFan. En este caso tenemos conectadas dos de ellas a la laptop P70 de Lenovo. Sin embargo, hay que tener en consideración ciertos temas. ¿A qué me refiero? Estas tarjetas de captura son tarjetas USB 3. Obviamente en USB 2 no funciona la velocidad y el ancho de banda que tiene el puerto USB 2 no nos da suficiente como para poder trabajar en HD y mucho menos para trabajar en 4K. Entonces, necesitamos como punto número uno que nuestra computadora, donde vayamos a conectar las tarjetas de captura, tenga puertos USB 3. Estas tarjetas de captura, la ABIO de EpiFan son USB 3. Entonces necesitamos que sean USB 3. Sin embargo, ahí viene el segundo de los puntos. Hay que tener mucho cuidado con el uso de los puertos. ¿A qué me refiero? Los puertos USB tienen un ancho de banda determinado. Es decir, vamos a hacer la analogía de una manguera. La manguera de USB 3 es de este tamaño. Si nosotros conectamos una tarjeta de captura a un puerto USB 3, ese va a tomar la mayor parte de esa manguera, de ese diámetro de la manguera. La otra parte del diámetro de la manguera se comparte entre distintos dispositivos USB que tiene integrados la computadora, como normalmente el teclado, el trackpad, si tenemos conectado un mouse, etc. Entonces, todo eso hace que se nos llene esta manguera. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros conectamos dos tarjetas capturadoras a un mismo bus o a una misma manguera USB 3, la manguera no va a ser lo suficientemente ancha como para que se transmita la información de forma fluida. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y tener precaución al momento de conectar las tarjetas de captura para conectarlas en buses o puertos USB distintos. Para que de esta forma la manguera no se nos ature. Entonces, ¿cómo distinguimos los buses de nuestra computadora? Por ejemplo, en el caso de las laptops, la forma relativamente sencilla y de hecho es como lo tenemos nosotros aquí, es en los puertos USB de un lado está conectada una de las tarjetas y en los puertos USB 3 del otro está conectada la otra de las tarjetas de captura. De esta forma, estamos casi seguros de que están operando en buses distintos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, esta laptop, la P70, la cual ya hemos hablado en muchas ocasiones, tiene múltiples puertos USB. Entonces, de un lado tiene tres, del otro lado tiene cuatro, en fin. Sin embargo, estamos casi seguros de que esos cuatro puertos están compartiendo este mismo bus o esta misma manguera. Si nosotros conectamos las dos tarjetas de captura a estos puertos, seguramente vamos a tener problemas en el momento en el que empecemos a trabajar, a lo mejor en 10, 80, 60 cuadros, evidentemente en 4K ni se diga. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque evidentemente nos puede provocar problemas. Entonces, de hecho, estuvimos haciendo pruebas con la P70 y funciona muy bien, sin ningún problema, con dos tarjetas de captura. Pero una tercera ya no nos la aguanta el tema de los buses. Ahora, si necesitamos más de dos cámaras, ¿qué opciones tenemos? Una es meter la señal vía NDI. Ya hablaremos de NDI en un programa más adelante. Se llama Network Device Interface. Es un tipo de protocolo generado por NewTek. NewTek son los fabricantes del TriCaster, donde podemos, a través de la red, meter contenidos de otras fuentes directamente a nuestro equipo. Esa puede ser una opción. La otra opción es utilizar algún tipo de tarjeta de captura dedicado vía una interfaz externa en Thunderbolt 3, si estamos utilizando una laptop. Hay ciertas cajas donde podemos meter tarjetas de captura con cuatro puertos y utilizar Thunderbolt 3 y no USB 3. Esa sería la opción. Si estamos en una computadora de torre, ahí tenemos un poquito más de opciones. Podemos poner a lo mejor tarjetas USB diferentes. De hecho, podemos comprar tarjetas USB adicionales y utilizar los buses USB que tiene nuestra computadora y meter buses adicionales para tarjetas adicionales o meter una tarjeta de captura con múltiples puertos como las que tiene Magwell, las que tiene EJ o las que tiene Blackmagic. Ahora, eso por la parte de la ingesta. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que tenemos que tener precauciones con respecto a la computadora. Si nosotros no tenemos una computadora lo suficientemente potente, el stream no nos va a servir. Y recordemos que el video consume mucho procesamiento. Entonces, la regla general es que para hacer streaming con más de dos cámaras necesitamos por fuerza un procesador i7 cuando menos. Es decir, un procesador lo suficientemente potente como para poder trabajar con toda esta cantidad de video y también poder codificarlo. Y al mismo tiempo, combinarlo junto con una tarjeta gráfica dedicada, de preferencia una tarjeta de NVIDIA, las tarjetas de NVIDIA utilizan este lenguaje CUDA y tienen un montón de núcleos que ayudan en todo el procesamiento. Entonces, un procesador i7 y una tarjeta NVIDIA. ¿Qué pasa si no tenemos esos equipos? Lo más probable es que nuestro stream no vaya a ser fluido, que vayamos a tener problemas en el streaming, porque la computadora va a empezar a tirar cuadros por no tener suficiente capacidad para procesar toda esta información de forma efectiva. Entonces, hay que tener cuidado y seleccionar una computadora que de preferencia tenga un procesador i7, cuatro núcleos y una tarjeta NVIDIA dedicada. No importa si es la más nueva o no, si es importante que tenga por lo menos un giga de RAM en memoria, puede ser a lo mejor una 1050, 1060, 1070, 1080, de ahí para arriba obviamente no tenemos ningún problema. Pero sí tenemos que cuidar eso, porque a lo contrario nos vamos a meter en problemas. Si no tenemos esas capacidades en términos de hardware, hay que buscar otras alternativas, porque evidentemente el tema del procesamiento nos va a comer. Recordemos que la computadora, por un lado, tiene que ingestar la señal, meter la señal que está recibiendo de las cámaras, tiene que procesarla, al mismo tiempo tiene que grabarla y tiene que codificarla para mandarla a YouTube o a Facebook. Entonces, todo este procesamiento crea una computadora suficientemente potente. Ahora, esto es un adelanto de lo que veremos la próxima semana. Cómo procesamos esas señales una vez que las tenemos. Hay distintos programas en el mercado. Hemos estado haciendo pruebas con muchísimos de ellos y el mejor que hemos encontrado es este que tenemos aquí, Vimix. Y la próxima semana platicaremos un poco más a detalle de la operación de Vimix y las ventajas que este nos ofrece, ya que nos dejó sorprendidos realmente con Vimix. Podemos hacer gran parte de lo que se puede hacer con un Tricaster. Obviamente, con un monto de inversión mucho más económico. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de CineGital.tv. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.